Buenos días, hoy tuvimos la oportunidad de llegar hasta la escuela Ilson, que está pegado a la intendencia municipal de la ciudad de Yaguarón, pleno microcentro. Allí se encuentran un grupo de chicos, son 76 pertenecientes a gran parte de chicos de la calle, otros vendedores de chuyo, hijos de madres solteras y también de empleadas domésticas, como lo llaman precisamente en la zona. Esta señora lleva a sus chicos y esta vez ya se encuentran con las camisas ajadas, la falta de zapatos y la falta de uniforme. Hace que el director tenga que presentar una nota ante la supervisión educativa de la zona, pidiendo seleccioneres del desfile del 15 de mayo, atendiendo que estos chicos no podrán estar porque no tienen las condiciones mínimas de vestimenta. Hay que olvidar que estos chicos sí reciben el almuerzo escolar de parte de la gobernación, reciben una pequeña asistencia de parte de la municipalidad, pero no lo suficiente, obviamente, en cuanto a vestimenta. Sus madres no tienen la capacidad de vestirlo. Esa es la razón por la cual el director dice, no podemos, si te parece, escuchamos al profesor Silvio, el encargado de la institución, que dijo, por favor, si nos pueden ayudar, sería muy lindo para nosotros. Los escuchamos. Esta institución está en situación de calle. Tenemos 70 alumnos. El uniforme es lo que nos pueden adquirir los padres y los niños quieren desfilar, como todos los alumnos de todas las instituciones van a estar desfilando. Y ellos también quisieron y hablé con la comisión de padres, que son muy pocos, por cierto, y me dijeron por qué no las hacemos desfilar así como vienen, así con lo que tienen. El uniforme común que se utiliza en todo el país es camisa blanca y pantalón azul y camisa blanca y pollera azul para las niñas. ¿Y calzado? Calzado es lo que casi nadie tiene. O sea, usted la meta que tienen es si pueden conseguir para 70 alumnos uniformes para... Sería, es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal, sería lo mejor. Eso es lo que queremos, que se presenten con su uniforme y puedan también lucirse un poco ese día como ellos quieren. Bueno, Reinaldo, si yo no estoy equivocado, no es la primera vez que ocurre, que quieren desfilar los chicos y no tienen calzado, ¿verdad? No tienen calzado y también aquí falta lo más grave, uniforme, pantaloncitos, remeras, camisas, polleras, o sea, falta un poquito de todo. Y el profesor Silvio Monzón se veía bastante preocupado sobre esto porque le miran al rostro de los niños y esperan la gran fiesta y lamentablemente no van a poder. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra allí. Gracias, Reinaldo, por este informe. Hasta acá, momento. Hasta luego.